Por la decimocuarta jornada de la Liga 1 Betson, Alianza Lima superó por 2 a 0 como local a la Universidad César Vallejo. Hernán Barcos abrió la cuenta a los 44 minutos y Cristian Benavente aumentó a los 90. Toda la acción la inventó, la generó Aldair Rodríguez, criticado, cuestionado, vilipendiado, pero el hombre trabaja, el hombre chambea, el hombre se saca la mugre por la camiseta que lo formó, el hombre quiere hacer historia con Alianza Lima, encaró, pasó como quiso a Ascues, lo dejó a Ascues en el suelo del área de la Universidad César Vallejo y después no se apuró, le vendió remate al portero Grado que se quedó parado en su palo como tiene que ser y se la dejó solita, puesta al chaval Cristian Benavente Bristol para que marque el gol más fácil. de su vida, mucha gente que está acá en Batute hoy le hará honor a las iniciales de Benavente, Cristian Benavente Bristol hoy se bebe. Por la MLS New York City se impuso por 2 a 0 como local ante Columbus, el defensa peruano Alexander Callens fue titular y jugó todo el partido. Este resultado le permite al equipo de Callens sumar 17 puntos y trepar al sexto lugar de la conferencia a este. Con un gran partido del peruano Pedro Aquino, quien fue titular y jugó los 90 minutos, América venció por 3 a 2 en el partido de vuelta a Puebla y se metió a las semifinales de la Liga MX. De esta forma, América se convierte en el primer semifinalista de la Liga MX y espera rival en la siguiente fase. El equipo de Pedro Aquino espera volver a una final y conseguir el título nuevamente. Con el lateral peruano Marcos López de titular y los 90 minutos en cancha, San José Ercuex empató del local por 3 a 3 ante White Cups por la fecha 11 de la MLS. De esta forma, San José Ercuex alcanzó los 10 puntos y sube a la undécima posición fuera de la zona de los playoff. En la próxima jornada, el equipo de Marcos López enfrentará a Portland Timbers. Colo Colo, de nuestro compatriota Gabriel Costa, le ganó de forma contundente por 4 a 0 al Coquimbo Unido y se ubica en el primer puesto de la Primera División de Chile.